Hola mis queridas arañitas, bienvenida a tu canal favorito Aprende y Emprende con Fabi. En esta oportunidad tenemos este maravilloso diseño. Si te gustaría aprenderlo desde cero, quédate hasta el final del video que te mostraré en un tutorial paso a paso cómo hacerlo. Súper fácil y rápido. No olvides suscribirte a nuestro canal y también activar la campanita para que estés atenta a todas las clases. Y recuerda que es un curso gratis, aquí te dejo todos mis contactos para que puedas inscribirte. Para comenzar necesitamos mostacilla, charoski y un hilo chino. El hilo chino que tengo acá es de un metro de largo. Si ustedes necesitan su pulsera más larga, pueden utilizar el hilo más largo. Muy bien, para comenzar utilizaremos este hilo chino doble que será nuestro hilo central. Así que lo doblamos a la mitad uniendo las puntas. Quemamos las puntas así para que puedan entrar todos los avalorios con facilidad. En esta ocasión la estoy quemando porque voy a colocar una decoración en las puntas de nuestra pulsera. Para comenzar colocaré un charoski de forma decorativa y una mostacilla. Recuerden, los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito de nuestra pulsera. Así, miren cómo nos queda. Ahora vamos con uno de estas mostacillas. Los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito. Así que vamos a llevarla hacia atrás. Este es una mostacilla como de número 6. Vamos a realizar un nudo simple, el cual llevaremos hacia la punta. Apretamos fuerte. Listo. Subimos este charoski y esta mostacilla. Y cortamos los hilos que nos sobran y sellaremos con la ayuda de nuestro encendedor. Así. Listo. Así nos debe quedar. Miren lo hermoso que se ve. Ahora vamos a realizar un segundo nudo simple, dejando una separación de 6 centímetros. Muy bien. Por aquí está bien. Apretamos fuerte y recuerden que de nudo a nudo tenemos 6 centímetros de espacio. Listo. Vamos a colocarlo en nuestra carpeta de gancho para tensarlo muy bien y trabajar con comodidad. Así que lo tensamos acá. Y aquí vamos a cortar los hilos a la mitad para comenzar colocando todos nuestros avalorios y nuestro diseño hermoso. Muy bien. Recuerden que debemos quemar las puntas para que nuestros avalorios entren con facilidad. Lo vamos a quemar así que quede súper finito como si fueran agujas. Muy bien. Para comenzar utilizaremos un charoski y vamos a introducir nuestro hilo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda por el mismo agujerito. De esta forma. Cuando lo tengamos así alamos los hilos de lado a lado para llevar este charoski hacia la parte de arriba. Bien centrado. Así que apretamos muy fuerte para que quede bien centrado hacia la parte de arriba. Así. Miren. Apretamos fuerte, fuerte y listo. Luego del charoski colocaremos una mostacilla en cada hilo. Aquí una mostacilla en el hilo de la izquierda. La llevamos hacia arriba. Listo. Y ahora vamos a colocar también una mostacilla en el hilo de la derecha. Aquí la tenemos. Muy bien. La llevamos hacia arriba. Y ya tenemos una mostacilla en cada hilo. Ahora vamos a colocar un charoski en cada hilo. Uno en la derecha. Aquí lo tenemos. Y ahora un charoski en la izquierda. Muy bien. Listo. Cuando lo tengamos así volvemos y colocamos una mostacilla en cada uno de los hilos. Muy bien. Voy a acercar para que ustedes puedan observar muy bien. Una mostacilla en la derecha. Y una mostacilla en la izquierda. Cuando lo tengamos así vamos a colocar un charoski. Pero en esta ocasión nuevamente de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Por el mismo agujerito. Alamos de lado a lado para centrar nuestro charoski de esta forma. Nos queda una forma de cuadro. Así. Y vamos a repetir nuevamente. Una mostacilla de lado a lado. Luego un charoski de lado a lado. Mostacillas de lado a lado. Y un charoski bien centrado. Colocando los hilos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Así. Repetimos. Una mostacilla de lado a lado. Un charoski de lado a lado. Una mostacilla nuevamente de lado a lado. Y ahora un charoski con los hilos de derecha a izquierda. Y de izquierda a derecha para que quede bien centrado. ¿Ves? Es muy fácil de hacerlo. Repetimos varias veces el mismo procedimiento. Recuerde que luego de las mostacillas vienen los charoski. Y luego de los charoski vienen las mostacillas. Ahora colocamos un charoski de derecha a izquierda. Y de izquierda a derecha los hilos por el mismo agujerito. Es muy fácil hacer estos cuadros de charoski y mostacillas. Además se ven súper originales. Y puedes hacer las combinaciones que más te gusten. Recuerde que si quieres darle un toque elegante. Puedes utilizar charoski oscuro. Y mostacillas doradas. Para que le den ese toque elegante y enamores a los clientes. También pueden colocar colores divertidos. O cuadros de diferentes colores. Para enamorar a los clientes. Aprovecha. Pon en práctica este maravilloso diseño. Donde podemos realizar un espectacular diseño. Miren lo lindo que se ve. Y es súper rápido y fácil. Aquí al final vamos a realizar un nudo simple. Bien pegadito al último charoski. Y para que no se nos vaya a mover ni a desarmar el tejido que acabamos de hacer. Así. Apretamos fuerte. Bien centrado. Y antes de realizar el último nudo simple. Debemos colocar el charoski y la mostacilla decorativa. En el extremo de nuestra pulsera. ¿Lo recuerdas? Lo mismo que hicimos al principio. Muy bien. Introducimos los dos hilos en el mismo charoski. En el mismo agujerito de nuestro charoski. Así. Y ahora vamos a colocar las mostacillas o una mostacilla luego de este charoski. También. Los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito. Vamos a ver. Así. Perfecto. Lo llevamos hacia atrás. Y ahora sí vamos a hacer un nudo simple. Dejando una separación de 6 centímetros de nudo a nudo. Muy bien. Vamos a llevarlo atrás. Bien hacia atrás para que podamos tomar la medida de 6 centímetros. Listo. Luego de tener aquí apretamos bien. Ahora subimos el charoski y la mostacilla. Y ese hilo que nos sobra debemos cortar y sellar con la ayuda de nuestro encendedor. Para que no se nos vaya a desarmar. Así. Perfectamente. Muy bien. Ya tenemos realizada nuestra pulsera. Ahora vamos con el cierre. Cruzamos estos hilos que hemos dejado los 6 centímetros. Y con una hebra independiente doblamos la punta del hilo. Y el bucle lo colocaremos encima de los hilos de nuestra pulsera. El hilo más largo empezará a rodear todos los hilos de nuestra pulsera. Y daremos varias vueltas. Donde cada una de las vueltas apretaremos muy fuerte. Y colocaremos una vuelta al lado de la otra para que se forme un cilindro. Este se llama nudo franciscano. Al finalizar este hilo pasará por el bucle. Este. De abajo hacia arriba. Y cerraremos el bucle. Alando el otro extremo del hilo. Así. Listo. Apretamos bien. Y listo. Solo que debemos cortar los hilos que nos sobran. Y sellaremos con la ayuda de nuestro encendedor con mucho cuidado. Sin quemar los hilos de nuestra pulsera. Recuerda que si quieres aprender diferentes tipos de cierres para tu pulsera. Puedes aprenderlo con una de nuestras clases. Puedes buscarla como cierres para mis pulseras. De aprende y emprende con Fabi. Anímate. Búscalo. Y practica cada uno de estos cierres. Vemos que este cierre quedó espectacular. Desliza perfectamente. Y así que podemos decir que tenemos terminada nuestra hermosa manilla de charoski y de mostacilla. ¿Qué te parece a ti? A mí me ha encantado el resultado. Me parece maravilloso. Y se ve súper, súper hermoso. ¿No crees? Anímate. Aprenda con nosotros enviándonos a nuestro WhatsApp. Inscribiéndote en nuestro curso gratis.